Ayer realizamos una valoración sobre los resultados de la Oficina de Información al Consumidor en el primer semestre del año. Podemos decir que son resultados muy satisfactorios porque una oficina que cumple ya 33 años de funcionamiento dedicada a procurar formación, prevención y auxilio en las reclamaciones de consumidores y usuarios está cumpliendo muy eficazmente su labor como lo demuestran los datos que manejamos. 956 expedientes registrados a día de hoy de los cuales un 77% han sido resueltos. No significa que favorablemente para todos los intereses pero han sido resueltos y un detalle muy importante muy significativamente la gran mayoría de esos expedientes han sido resueltos a través de la mediación. Es decir, que la Oficina del Consumidor se antepone a las reclamaciones judiciales o mediante el procedimiento de arbitraje que también ofrecemos y por tanto ofrece una solución mucho más satisfactoria para la ciudadanía. Hay que decir que 78 están actualmente mediándose para su resolución y que 134 de esos 956 expedientes están pendientes de la asignación de un mediador. Por otra parte, y en cuanto a la temática de las reclamaciones ponemos de manifiesto que la gran mayoría de ellas se producen en el campo de la telefonía o del consumo energético, del consumo eléctrico en concreto. Ello se debe a que se trata de consumos hipermasivos con una gran variedad de servicios que generan numerosas problemáticas. Problemáticas que tienen que ver también, por supuesto, con la picaresca de las compañías para obtener un mayor beneficio como corresponde a un sistema en el que, desgraciadamente, la legislación estatal no está poniendo todos los medios necesarios para que el desistimiento en los contratos realizados fuera del establecimiento comercial o el seguimiento de los servicios tarifados estén adecuadamente inspeccionados y regulados. Por ello, tratamos de evitar que esas situaciones perjudiciales para el consumidor supongan aún más perjuicio con un procedimiento largo y costoso, pero además tratamos de prevenir. Y en este sentido, destacamos la puesta en marcha en este semestre del aula de formación, el aula de consumo, un aula que se dirige a los centros de enseñanza secundaria y que trata de formar a profesorado y alumnado en un consumo responsable, un consumo que procure hacer feliz a la gente a través del disfrute de los servicios y no de una ansiedad por el propio consumo en sí. Un disfrute de servicios que pasan por una prestación adecuada de los mismos, por una exigencia como consumidores y sobre todo por conocer cuáles son los mecanismos para resolver nuestras dudas, para resolver nuestras quejas y también para consumir de la forma adecuada y no dar lugar a todos estos procedimientos. Destacar también que esta Oficina de Información al Consumidor responde a un mandato constitucional en el que los poderes públicos tienen que garantizar esa ayuda a los consumidores y que por tanto invitamos a toda la ciudadanía a visitar nuestra página web a través de la cual también pueden realizarse consultas, a acudir telefónicamente o presencialmente a nuestra Oficina de Información al Consumidor que se encuentra emplazada en el edificio de Gran Capitán y a que comprueben por sí mismos todo lo que podemos ofrecer desde esta Oficina de Información al Consumidor.